Bueno, ronda número 3 Esta es la mano que nos abrimos A mi me parece muy buena Muy muy buena Buena curva al Gideon Ya tenemos para castearlo Así que, bueno Vamos a quedarnosla Además, pegamos de 3 De 2 y luego de 5 Que siempre mola VG Vaya salida Vamos a tener este turno Este game Turno 1 apprentice Turno 2 scraphip Turno 3 de pala Turno 4 Gideon Ojo No tiene removal Pobrecito Pues nada 5 para él Y a la vuelta Pues si hace Green Flyer Pues Gideon Emblema Si hace Depende de lo que haga Supongo que Haremos Gideon 2-2 Y ya está Vamos a atacar con todo Aquí Si nos bloquea el scraphip No pasa nada Si nos bloquea la de pala No pasa nada Así que Supongo que A la de pala Es lo que más daño nos hace Es que Es que eso El El scraphip Era lo que le daba Fuerza Al Apprentice Que era importante Un buen 2-2 Y si ahora hace removal Pues a la vuelta Se come 7 Y a ver que Como sale esta Demonio Bien Pues se va a ir A 1 Si Nada Aquí Si hacemos emblema Y pegamos con todo Son 3 y 3-6 Aquí Renta Además El guillo no se va a morir Este turno Con el Con el demonio Así que Pues no Quiero contaros Que Que pasa Pues nada 1-0 Absurdo Pero Pero bien Vamos a ver Vamos a buscar la lista Del Pro Tool Calades De BG No No hay ninguna Es más Creo recordar Esta Gris Y Jeskai Temur Bueno pues Vamos aquí Mete golfis Es una herramienta Buenísima Para Todo este tipo de cosas Bueno tenemos Bueno tenemos 2 BG Delirium Parece No se si Una lleva Tireless Y otra También Una es más agro Que lleva Verdurus Y otra es mucho más control Por las que Esta es la lista Que buscamos Bueno No porque no lleva Bueno más o menos Todos llevan Extraer la esencia De side Death wave Ruinus Ruinus Paz Bueno Vale No llevan Remo al masivo Tampoco A ver Esta Tampoco lleva Bueno Pues supongo que aquí A ver Los Toolcraft Son malos Porque mueren Contra la Liliana Y también los Selfless Por esa regla de 3 Vamos a meter Las licencias Y vamos a quitar Los Toolcraft El problema Aquí está También Claro que Contra la Liliana Tampoco son muy bonos Los veteranos Bueno Con la de pala Son algo mejores Igual que los Toolcraft Y aquí hay algo Que contrarreste Nada No hubo El El reyección Nada Solo para Incoloras Y bueno Si lleva Cómpteros Yo creo que así Está bien Realmente Tampoco podemos Osea Los Toolcraft El tema es que Los Toolcraft Son mejores Que bueno Los veteranos Están ahí Vamos a dejarlo así Y que sea Lo que Hace quiera Esta mano Está medianamente Bien Pero nos faltan Dos cartas Para poder jugarlas Si robamos Spells Pues estamos bien Y si robamos Las tierras Pues Con un poco De Fortuna Yo creo que No hay mejor salida Contra este tipo De decks Que Aprendiz Scrap Hip Así que Tenemos casi Todo Mira Muy bien Muy muy bien Aprendiz El negro Es un color Complicado De conseguir A la hora De jugar Este mazo Realmente Es que No llevamos Tantas fuentes Solo llevamos 8 Más los Cultivators Pero bueno Amalgama Amalgama Ah bueno Una delirio Con este combo De amalgamas Y Haunted Dead O Scrap Hip Está bien Interesante Vamos a ver Si Aquí El Gideon Hace Sus deberes Bien Eso es Muy importante Si lo hace Ahora Supongo Que se quedará El Hub Bueno Tiene su lógica Si no Si no Usa La energía Vale Gideon Un bonito 12 Más el Gideon Foil Con el Es Esto es algo Que Wizard Debería Empezar A pensar No No Ibamos A bloquear Por lo que Muy bien Me alegro Aquí Me parecía Prácticamente Ridiculo Porque Ah Encima Lo juega Uno El Bueno Bueno Vale Vale Pues Supongo No necesitamos Doble Blanco ¿Cuál es el motivo Por el que Hacer Scrap Hip De la mano Es mejor Que jugar El del Cementerio No llevan Remover Masivo Tienen un Remover Para Gideon Supongo O algo Por No sé Bueno Supongo que El smugler Es mejor Porque Nos da un Daño Después Y aquí Atacamos Ahora Son 8 Le dejaríamos En 6 Y a la vuelta Podemos atacar De 3 6 7 Pero si Atacamos Con todo Vamos a perder El Gideon Si o si Si ponemos El token El se va A ir A 11 Y nos va A tener Que tirar Un removal A uno De los Bloqueadores Lo cual Seguramente Será el 2 2 Y a la vuelta Le pegaremos De 3 6 7 Le estaremos Sacando Una carta Realmente No sé Cual De la 2 Es mejor Porque Es difícil Hacer esto Sin imaginarte Que Puede tener A ver Vamos a ver Si lleva Deadweight Bueno Si lleva Grapple Bueno Si lleva Clash of Darnest Murder También hay Otra opción Que es Dejarse El scrap Heap No Porque Si atacamos Con el Gideon Y dejamos En 9 Para poner Un Bicho Para intentar Bloquear Y tal Yo creo Que aquí Lo mejor No es Atacar Sino Poner El token Para que El gaste El removal Y en los siguientes Turnos Nos valga Así que Podemos bloquear Este turno Igual Y si el Transforma y se gira Nosotros Simplemente Nos lo comemos Incluso Podemos ver Si nos interesa Cambiar Del Hissing Quagmire Por Por el aliado O por el cóptero Y Detrás Pues atacarle De 3 4 5 6 Dejarle en 5 O De 6 O 7 Vaya Además Ha usado El modo De descartar Vale Pega Con los dos Bueno Esto es Lo que Buscábamos Aquí Realmente Yo habría Hecho El modo De ganar Vidas Porque No hay Ningún Spell Que Vamos a Hacer Thraven Y Descarta Vamos a Robar El cóptero Nos va a Dar el Game Prácticamente Porque Si no Tiene Nada Yo no Broqué Perfecto Bien Supongo Que Dejar Las Dos Arriba Está Bien ¿No? Este turno Vamos a Coger Una Por lo tanto Creo que Sea el Code Yard Vale Y ahora Vamos a Activar Aquí Son 4 5 6 7 8 Es que Le metemos Muchísimo Daño Y él Ha elegido Intentar Descartarnos Una carta Que no Valía Para nada A 8 Gras of Darnes Tenía un Porqué Si Pero bueno Tarda más En ponerse Este Combo ¿No? Y se va 7 Este turno Es raro Que tenga Algo Salvo Que se robó Una carta Muy buena Pero no Hay cartas Que sean Excepcionales En esta Situación Quizás El demonio Pero Tampoco Le va a sacar Creo que Es un error Dejarse Los Strap Heap En En Este Cruce Pues nada 3-0 Rápido Y Bueno Entre comillas Fácil Vamos a ver Que tal funcionan Las siguientes Por ahora El mazo Muy muy bueno Hasta ahora Chau